hola qué tal mis buenos amigos estamos en otro vídeo para el canal esta vez vamos a hacer un sorteo como ven epic games y me acabo de regalar 3.500 fonds para todos mis seguidores así que amigos vamos a hacer esta dinámica a todos denle like a este vídeo y suscríbanse si no se han suscrito aquí en la campanita también y en los comentarios escriban las cuatro últimas letras de su id o su id completo como ustedes quieran y envíenme solicitud a esta cuenta así como está así envíenme solicitud el sorteo lo vamos a hacer el día viernes así que todos se pueden suscribir ahorita en la semana y háganlo lo más pronto posible para aquí porque me parece que tienen que ser dos días mínimo que tenemos que tener de amistad para que les pueda enviar algo así que amigos vamos a hacer esta dinámica desde hoy desde hoy quieren todo el día se pueden suscribir y mandarme solicitud darle like escribir su idea o las tres últimas letras de su idea y de eso que no puedan estar les voy a estar aceptándolos en esta cuenta y el día viernes vamos a hacer esos tres vamos a regalar estos 3.500 fonds porque no hay un salgado son para ustedes amigos se lo merecen así que ya saben amigos sigan esta cuenta que vamos con los links scriptores casi casi lo estamos volviendo amigos así que les deseo mucha suerte a todos amigos hasta el día viernes amigos hasta el día viernes el gobierno que van a agradecer en directo al clínico para la primera les enviadores así que no tienen clic amigos en la noche escribanse bien a veces amigos escribanse a todos los seguidores vamos a agradecer a estos 3.500 fonds en los centímetros y clavadores para los lléveres los lléveres amigos hasta luego